Amigos de San MLC, ¿cómo están? Qué gusto y qué placer poder saludarlos el día de hoy, lista con toda la información del mundo de los deportes y definitivamente pues ya nos despedimos de TJ, nos despedimos de Los Ángeles, nos despedimos de San Diego y ya vamos camino a nuestras casas, precisamente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pero ayer se celebró San Valentín y justamente Simone Paios y Owens acaban de comprometerse para pues realizar una vida eterna juntos. Ayer por la noche, precisamente después de haber festejado este día tan importante como es San Valentín, le entregó el anillo de compromiso que posteriormente más adelante nos estarán dando detalles de este gran compromiso y sobre todo también de la boda. Pero aquí les dejo las imágenes de lo sucedido, prácticamente ella no sabía absolutamente nada hasta que después fue sorprendida por el jugador del equipo de Los Tejanos. Esta y mucha más información, no se la pierda, solamente aquí en SONEM, el S. ¡Ay!